¡Papí! ¡Papí! ¡Papi! ¡Está bien! ¡Papi está aquí! ¡Papi, te ayudaremos! ¡Oh, gracias! Bebecito, te vamos a cuidar Tu leche ya lista estará Bebé, bebé, qué rica es Estaremos aquí para ti Bebecito, te vamos a cuidar Vamos a jugar juntos ¡La, la, 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 la! ¡Qué divertido! ¡Estaremos aquí para ti! ¡Qué guau! ¿Adivina quién soy? ¡Soy mami! ¡Ma! ¡Ja, ja, 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 ja. Bebecito, te vamos a cuidar, te leeré un cuento La, 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 qué diversión, estaremos aquí para ti Bebecito, te vamos a cuidar, ya es hora de dormir Al dormir, estaremos aquí para ti Oh, ho, 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 ho ¡Hoy aprendimos! ¡Aprendamos cómo cuidar a un bebé y seamos pequeños ayudantes!